No hay nada que cantar, hay poderosos que limones presentando Comete, hoy seguimos atirando Se levantó la lumba, le canto a mi Cristo, a mi estilo Vamos bien, hermano, digo de la lumbra Levanta de la trupa y empieza a gozar Lírica, aquí falta el tiro, fuego, salgo, pa' octavo, pa' nuclear De pico, cantando, adorando a Dios, a mi papá Mi padre celestial, digo sobrenatural, digo muy espiritual Se levantó la lumba, le canto a mi Cristo, a mi estilo Comete, hoy seguimos atirando Levanta de la trupa y empieza a gozar Razón profunda Razón profunda, razón profunda, vamos bien alivantando Algo alegroso mínimo representando Comete, hoy seguimos atirando Oh, 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 oh Razón, compré, hoy seguimos atirando Algo alegroso mínimo representando Comete, hoy seguimos atirando Oh, 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 oh Radicalmente, canto a la reina de mi esposo Suelto, vengo a representar Alguien cambió, vengo a representar Alguien merece la gloria, yo le doy a la calza Salto Gracias.